Mi nombre es Gregorio Sánchez, tengo 62 años. Desde muy niño siempre he sido seguidor de Millonarios. ¡Niños, niños, niños, niños! Y este carrito significa que es la Kenboard, la que siempre transporta las copas de Millonarios. Y un saludo ya para todos mis amigos, compañeros de la terminal de transporte. Fútbol Capital, fútbol de verdad, que vivan Millonarios.